Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro y en esta ocasión os traigo la review del Lenovo Moto G 4 Play smartphone que nos ha cedido la propia Lenovo así que muchas gracias además ha sido mi dispositivo personal durante las dos últimas semanas que lo he estado probando a fondo día y noche por tanto en este vídeo vengo a traerte la review y el análisis al completo además de comentar mis experiencias y mi opinión personal y antes de empezar me gustaría comentar una cosa y es que estamos ante un smartphone que se ubica dentro de una gama media bastante básica y por un precio actual que a día de hoy es de 139 euros por tanto en la review va a ser analizado en base a esto smartphone de gama media básica y bastante barato así que sin nada más que decir creo que está todo dicho, todo claro por tanto empezamos como siempre lo primero que vamos a analizar es el apartado estético y aquí aunque tiene sus cosas buenas claramente no estamos ante su punto más fuerte y es que si nos acercamos encontraremos un diseño construido prácticamente al completo en plástico además es bastante simple, minimalista y limpio caracterizado por líneas bastante curvas y sobre todo destaca este marco un poquito más claro en plateado que lo rodea si vemos más detenidamente en el frontal en la parte delantera encontraremos la pantalla de 5 pulgadas justo encima de esta dos cosas arriba el altavoz frontal que además va a actuar de altavoz principal y a la derecha de este encontraremos la cámara delantera en la parte trasera bastante más limpio únicamente con el logo de la M y justo encima la cámara con el flash y una especie de agujerillo para hacer de micrófono después en los lados en el marco izquierdo no tenemos nada y en el derecho vamos a encontrar los botones por último arriba el jack de 3.5 y abajo el micro usb para poder cargarlo obviamente estamos ante un diseño que está más construido para que sea útil que para que sea bonito ya que la mano pesa poco, es compacto, se agarra bien y no está del todo mal pero sí que hay smartphones que por el mismo precio te ofrecen bastante más en cuanto a calidad de construcción y optimización de los marcos estamos con un buen diseño en cuanto a usabilidad está bastante bien pero en cuanto a sensación premium y a calidad sí que se queda un poquito por detrás aún así como digo por este precio hay pocos y tampoco es para pedirle tanto por lo demás solamente me gustaría recalcar que quizás los marcos laterales son un poquito más anchos de lo que deberían pero por lo demás un diseño bastante usable que no está del todo mal y que por el precio todavía de momento se salva pero que en 2017, que estamos a día de hoy todavía plástico se queda un poquito atrás y vamos ahora con el que es sin duda uno de los apartados más interesantes de este smartphone el del hardware y el rendimiento para empezar en el interior de este smartphone vamos a encontrar como procesador el Snapdragon 410 unido a la gráfica Adreno 306 estamos hablando de un chip del 2013 con lo cual han pasado ya 4 años y sobre el papel ya podéis ver que estamos ante un smartphone enfocado a la gama más básica si seguimos encontraremos 2 GB para la memoria RAM y 16 GB para el almacenamiento interno un almacenamiento y una RAM que están dentro de la gama media más normal con lo cual aquí no estamos del todo mal por último en la batería encontraremos 2800 mAh como digo seguramente ante el papel lo que podrás ver es un smartphone de gama baja, bastante cortito y muy limitado la realidad es que no ha sido así y que me ha sorprendido bastante realmente la optimización y la capa tan pura que tiene de Android lo llevan a moverse bastante bien obviamente el sistema se mueve realmente fluido y no va nada mal y lo que me ha sorprendido es que funciona bastante bien en juegos para empezar podemos pensar que estamos ante un smartphone dedicado a gente que lo quiera para redes sociales donde se mueve con perfecta soltura para Twitter, Instagram, Whatsapp y todo funciona realmente bien de eso no tengo ningún tipo de queja e incluso lo aconsejo porque por este precio funciona realmente bien lo que me ha sorprendido es que también vamos a poder jugar tanto a juegos bastante simples como a juegos que ya requieren bastante de hecho he jugado por ejemplo a Altos Adventure que va tan bien y que es tan bonito y funciona tan bien en este smartphone cosa que me ha sorprendido aunque si que de vez en cuando se ve que nota se nota un poquito menos fluido aun así es perfectamente jugable he jugado a Clash Royale que eso es obviamente que va a funcionar y por último lo que me ha sorprendido es que he podido jugar con relativa soltura y de forma bastante jugable al Asphalt 8 y lo peor de todo esto es que lo he jugado en gráficos al máximo para ver que tal iba y iba realmente bien si lo pones al mínimo ya es completamente jugable con lo cual me ha sorprendido obviamente cuando te lleves mucho tiempo jugando a un juego y tal lo vas a notar va a ir más lento vas a mover más pesado y tal pero para un rato lo vas a tener ahí y va a estar realmente bien con lo cual está viendo lo mismo en los vídeos funciona relativamente bien con lo cual sorprende bastante que con este hardware vaya así por último un apartado muy importante y destacado de este smartphone es la batería 2800 mAh que quizás podéis pensar que es un poquito bajo que te esperaban más y tal pero que está bastante lejos de la realidad funciona realmente bien y yo he podido llegar entre las 5 y 5 horas y media con un uso normal cambiando con 4G wifi y tal con lo cual 5 horas 5 horas y media en este smartphone está realmente bien con un uso normal sería más obviamente nada menos pero un uso relativo con redes sociales algún juego youtube y tal funciona muy bien la autonomía con lo cual en cuanto a rendimiento y en cuanto a rendimiento bastante bien obviamente en el contexto de que estamos ante un smartphone de gama media muy básico y bastante barato no es el mejor ni mucho menos pero que oye no funciona del todo mal vamos ahora con el que es a día de hoy uno de los apartados más importantes en un smartphone estamos hablando del apartado multimedia tanto para consumirlo como para producirlo si empezamos por el apartado de consumir encontraremos un panel de 5 pulgadas de tamaño con tecnología IPS y resolución HD aunque pueda parecer bajo aunque pueda parecer básico estamos ante un panel que cumple bastante bien tenemos algunos de visión tiene un buen brillo y una buena interpretación del color obviamente si te acercas mucho quizás puedas ver algún pixel pero obviamente tienes que estar muy cerca y fijarte queriendo por lo demás es un panel que cumple bastante está a un buen nivel aunque quizás en la competencia encontremos algo mejor cosa bastante difícil a no ser que te vayas a China con los inconvenientes y ventajas que esto tiene pero por lo demás estamos ante un panel bastante bueno ni brillante ni malo está en la mitad y cumple bastante bien eso sí en el apartado del audio sí que no estoy tan de acuerdo ya que se escucha un poquito mal digamos que en cuanto a calidad no está del todo mal es bastante pasable pero en cuanto a volumen va al máximo debe estar un poquito más alto por tanto aquí quizás es un punto que debería mejorar os dejo una prueba y pasamos ahora a la creación del multimedia estamos hablando de las cámaras si empezamos por la trasera nos encontraremos un sensor de 8 megapíxeles con focal 2.2 mientras que para el delantero únicamente contaremos con 5 megapíxeles ¿en qué se traduce esto? pues bueno que teniendo en cuenta que estamos ante un smartphone de 139 euros en contexto no está nada mal podrás hacer fotografías bastante buenas para redes sociales para tus amigos y tal pero la verdad es que si eres un amante de la fotografía en smartphones este no es el tuyo sinceramente con buena luz en condiciones perfectas la cámara actúa bastante bien te da fotografías con buen detalle buena interpretación del color la calidad no está nada mal y además el rango dinámico me ha sorprendido porque el HDR funciona realmente bien y eso me ha gustado porque en estos precios no suele pasar el problema viene y se nota que estamos ante una cámara de gama baja y gama media y tal bastante básica cuando llegan los problemas únicamente bajando un poquitín cuando se vuelve solamente un poco difícil ya llega el ruido la falta de detalle el color pierde es un tono verdadero y realmente cuando como digo cuando baja un poquito las cosas cuando están un poco difíciles si que baja bastante y está a una altura realmente baja con lo cual ahí si que flaquea eso si en cuanto al vídeo no hay mucha queja podemos grabar hasta 1080 30 cps que en este precio y en esta gama no está nada mal se ve suficientemente bien aunque el rango dinámico aquí sin HDR se nota que flaquea un poco aun así no está de todo mal pero hay que tener en cuenta que no tenemos estabilizador y eso si que se nota aun así para redes sociales para un vídeo con tus amigos y tal no funciona nada mal y si grabas con trípode imagínate pues te da un poco mejor aun así no es ni mucho menos a la altura de los mejores con lo cual aquí flaquea aunque el precio de la mente pues tiene sentido donde si que me ha gustado bastante y de hecho me sorprende es en el apartado del selfie el angular está genial y el detalle recogido es muy pero que muy bueno yo creo que este más no tiene una cámara al nivel de uno de entre 100 y 150 incluso 200 euros más caro un selfie bastante bueno y que con lo importante que es esto a las parrillas sociales te puede ir muy pero que muy bien y como digo me ha sorprendido y ahora para terminar la review antes de ir con las conclusiones finales y mi opinión personal decir que este Moto G 4 Play tiene dos características extra que lo hacen realmente interesante la primera es que tenemos protección IPX7 lo que quiere decir que estamos protegidos frente a pequeñas salpicaduras por ejemplo si te llueve o te cae un vaso de agua encima no le va a pasar nada lo secas y listo cosa que puede ser bastante valiosa y la segunda y que bastante gente lo valora es que también tenemos conexión de radio FM lo que puede ser un punto bastante a su favor y ahora si vamos con las conclusiones y mi opinión personal y aquí voy a ser lo más sincero y concreto posible así que empezamos decir que claramente estamos ante un dispositivo que está dentro de una gama media bastante básica incluso gama baja obviamente no es el mejor en nada ni el mejor en pantalla en rendimiento batería cámara ni nada no es el mejor hay smartphones bastante mejores el tema es que si tú de verdad quieres notar algo distinto con otro smartphone tienes que pagar bastante más este es su mayor baza si tú quieres un smartphone con un precio bastante económico y que te sirva para todo no va a ser el mejor pero puede hacer de todo puede con todo lo ha demostrado ya si quieres algo barato que sirva para todo no hay nada mejor por 139 euros no existe desde que yo conozco un smartphone que lo pueda superar y si quieres algo realmente mejor tienes que irte mínimo a los 250 euros si quieres algo que se note la diferencia pues estamos ante un smartphone que aunque no es el mejor es muy completo y por este precio yo sinceramente lo recomiendo bastante así que nada hasta aquí la review decir que como habéis visto me ha gustado bastante obviamente es un gama media no muy bajo no un smartphone para mí pero que si quieres algo económico que funcione bien para alguien que no utilice mucha caña en el smartphone esto es muy completo útil y sobre todo por un precio insuperable y nada como digo primero personal me ha encantado por el precio que tiene no hay nada mejor ya te invito a que pongas en los comentarios que te ha parecido y que te ha gustado el vídeo y la review en general le des a like porque ayuda muchísimo y por último que si no quieres perderte nada que me sigas en mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por último que te suscribas a mi canal nos vemos en un próximo vídeo adiós